Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, buenas, buenas, buenas Estas son conversaciones in the car Podcast car, lo llamamos Bueno No, se va a llamar podcast car Bueno, sí, sí, como usted diga, señora La sección se llama podcast car O sea, somos nosotros dos Haciendo, como si fuese un podcast Hablando cosas boludeces En el auto solo que nos van a poder hablar Claro Bueno, no, boludeces no es lo único que sabemos decir También decimos pelotudeces Está bien, y gansadas Sí Pero a veces llegamos a conclusiones interesantes Depende No, son interesantes Por ejemplo, cuando hablas de gansadas ¿Qué tipo de gansadas hablas? Como, yo conozco un tipo de ganso David, estamos hablando y yo me necesito maquillarme Bueno Podcast car Y como está Valen acá, yo voy atrás Porque Valen está acá al lado Y nada, siempre hay un adulto responsable A.K.A. yo Que va tricky Que tiene que ir atrás Y en este caso estoy manejando a George Claro Ah, ¿ya estás grabando? Y es Y es Che, bastante bien tengo la cara Para ustedes La imagen de despertarte Y ver a Camila con una Máscara facial David, se dice Sí Una máscara facial Voy a ver si puedo poner la foto Pongo la foto Para que vean Ese instante En el que Uno se despierta Y ve A su mujer Novia Ah Una persona que convive Y tiene una criatura Con esa imagen Con una máscara facial Haciéndome masajitos Máscara facial Yo tenía miedo Que la criatura Se despierte Y se asuste Y empiece a correr Y hablar Porque nada En ese tipo de situaciones Viste que la criatura Puede pasar cualquier cosa Y nada Situación traumática De ver a la madre así La criatura comienza a hablar No, pará No, mírame acá Mirame acá 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 Está parejo O hay una línea O algo por el estilo Tenés quella De boxeador Cuidado 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 Hasta Deparejo Demerejo Eeeeton Ay Falta un montón Para el semáforo El trauma de Camila Falta un montón Para el semáforo Y me tuve que hacer alineado Que no me lo sé hacer Con este cosa Pensé que hay gente Que se delinea Hasta el rosquete Vos te delineaste Hasta el rosquete No, no De verdad Hay gente Que se opera, incluso Moria Kazan se había operado y se lo blanqueó se blanqueó y se hace como una especie de tatuaje alrededor ¿para qué? yo que sé para qué, porque se marca el ano porque pone la flechita y dice por aquí por aquí se entra insert coin ahí ya perdió credibilidad todo lo que dijiste no, 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 de verdad es como los que se pintan los labios o las cejas, bueno, hay gente que se dibuja el asterisco ¿para qué lo harían? no, no sé, para mí para que quede lindo formal, se lo tatúa, se tatúa el asterisco ok, ¿de dónde sacaste esa información? hay gente que se tatúa el nepe también escuchame, eso es otra cosa no, no es otra cosa, es lo mismo porque hay gente que le gusta tener el nepe como prolijo de una forma linda y dice, bueno, cuando lo saco quiero que vean un dibujito así, por eso gracias ¿de dónde sacaste esa información? de... listo, ya está no, listo, ya está no, no, de verdad, de verdad te digo ¿de dónde sacaste esa información? ¿eh? ¿de dónde sacaste esa información? no me acuerdo ahora, Camila tengo tanta información en la cabeza que de internet Google es good pero escuchame, tenés una información ¿cómo se dice? good, good good es bien pará, tenemos que hacer videos con vos enseñándome inglés ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? porque yo te intenté enseñar inglés te di clases, tenía cosas impresas todo y no me diste pelotas no hacías la tarea que no te voy a decir pelotas te di lo que pasa es que vos venís escotada a la clase pobre de vos ¿con qué profesora viene escotada a la clase? uno se distrae si la profesora viene escotada a la clase uno es un tarado, como nada que ver ¿qué nada que ver? venía todo escotado así ya vivíamos juntos David, que tenés en pijama generalmente bueno, en pijama mejor, más rápido en pijama el asunto pará, yo tenía una maestra yo tenía una maestra en primaria creo que ya te conté creo que el otro día charlamos un poco de esto yo estaba en séptimo grado y venía la maestra con el delantal y abajo sin neocorpi o sea, se le veían los timbraicos y nosotros estábamos todos como locos imagínate, séptimo grado arranqué sí, me di cuenta ni me avisaste ahora todos fantasearon con alguna maestra cuando era el nuevo profesor me hacés desconcentrar y ya tendré que estar aprovechando este semáforo para delinearme ¿qué puedo hacerlo? y me desconcentré ¿qué panas, David? y has de pizza que canchera esas zapatillas pero escuchame se la dejaste flojas tipo pantuflas ¿para qué? las zapatillas avalen y porque estaba cómoda así y me dijo pa, relajá pa, relajá ¿te imaginás como? hola, aprendiendo en el multiverso hola, aprendiendo no sabréis lo que es un multiverso, David sí, es un verso de múltiple verso de múltiple aprendí a hablar, David sí, es todo mentira un verso múltiple el multiverso ¿te imaginás? que ser como dominado por las mascotas o por los perros que los perros te saquen a pasear básicamente cualquier persona que tiene perro es dominado por su perro ¿por qué? paso a dar mi emoción dos puntos y porque estás obligado a salir si no tenés un jardín estás obligado a darle sacarlo 3, 4, 5 veces por día obligado no estás a nada podés dejarlo ahí encerrado y que te pille caer en la casa es un honor bueno, pero la gente quiere a sus mascotas entonces lo hace con amor no está obligado o sea, yo no estoy obligado a sacarte a pasear a vos a ir a un restaurante te voy a clavar el coso este en el oído yo te amo no es que es una obligación la gente cuando ama saca a pasear a vos ay no, no te voy a mandar a Linadi, David te voy a mandar el video de Linadi vos tampoco estás obligada a sacarme a pasear a mí no, sí si no sabes la cantidad de congeladas que decís si no aireas el cerebro ok, y eso no vale nada no yo aireo el cerebro voy a sacar la es un hecho concreto voy a sacar la gaviota para ir a romper a mi David David putea mucho cuando maneja es una faceta que no conocía de él hasta que empezó a manejar y putea manejar es el lugar donde uno puede descargar no putea a la gente como putea acá adentro entre estas entre estas cuatro paredes no, son dos puertas entre estas dos puertas pues es de dos puertas acá tres puertas porque tiene el baúl bueno, la tercera es el baúl bueno, como vos que tenés un baúl hermoso David, me decís el maquillaje de los ojos que donde está parejo no, llego a ver acá, mírame allá, mírame está medio como caído, ¿no? medio... no, está bien David, no te entendés nada es muy tranqui en la vida real una persona tranquila pero de repente con los testículos bien puestos ahí abajo donde tienen que estar menos mal creo que los tenés en la mano muchas veces los tengo en la mano David bueno, ¿por qué la gente se casa? porque se ama y quiere... porque decís que solo por amor no hay intereses y por la obra social no hay intereses ah, por la obra social y por la green card en Estados Unidos también también y por qué otro tipo de cosas se casa la gente por amor por los testamentos para quedarse con cosas también había una... ¿cuál era? había uno que se casó con una vieja no me acuerdo el nombre que se casó con una vieja para quedarse con todo alfalfo le sale le pones alfalfo sí y la vieja la vieja le... la vieja le dejó la herencia al chabón la familia no la podía querer pero el chabón nada, que estómago, ¿no? porque le entró a la vieja le entró a la vieja la vieja estaba chocha feliz, claro tenía como 80 tenía un pibe de 30 que le cocinaba la almeja no me olvidé de cocinar sí y para los 80 debe ser rarísimo, ¿no? tal vez había... ah, no, no había amor porque ese chico después se volvió gay no se volvió de ella no se volvió gay, claro ese chico era gay y después, nada salió por todos lados mostrando su sexualidad lo que le gustaba lo que quería sí, estás hermosa no, te acercaste y se me... sí, te fue y sí sí, estás bien maquillada bueno, siéntate Camila ahí voy bueno, pará que me tengo que poner el cinturón de seguridad ah, ¿sabés que escuchando ayer un podcast? pero fue en el 2000 del 2021 creo que del episodio, algo así ¿cuándo murió Diego? no ¿el año pasado? no, sí bueno, que decía como que hablaba de las cosas energéticas y decía para que como para que pasen ciertas cosas hay que dejar ir otras como soltar no sé qué y dijo como bueno pará dijo Messi o sea que Messi ahora va a poder ganar un mundial porque se burló porque dejaron ir al Diego sí, eso es algo que se dice ya hace bastante tiempo y el Diego va a estar llegando de arriba diciendo vamos vamos Diego querido ay, me muero me muero me muero si ganamos el mundial el video que voy a hacer si ganamos el mundial el video que voy a hacer muero por ver un mundial con Messi campeón gente acá nos despedimos ahí está para el futuro podcast car muchas gracias por estar acá con nosotros gracias por escucharnos espero que se hayan divertido un rato y nos estamos viendo vamos a ir subiendo cada una vez por semana cada 15 días cuando podamos somos padres chicos tampoco nos exigamos tanto bueno, bueno no, pero lo otro que sí queremos decir es que si quieren saber algo preguntar algo que hablemos de algún tópico en particular déjenos en comentarios de qué quieren que hablemos y nosotros vamos a hablar porque nos gusta hablar nos gusta decir hablemos sin saber uy, a mí me encanta hablar sin saber te puedo dar un montón de información bueno, bueno te puedo dar un montón de información no, no da ningún tipo de información información falsa pero te la crees decir pelotudeces sí, pero te la crees vamos a decir pelotudeces claro, hablamos sin saber punto va, decir pelotudeces punto no es información fehaciente que la gente puede hacerse cara obvio que no bueno pero sobre temas no relevantes también sobre cualquier cosa ok, bien y pongan acá hagan clic en la campanita y pongan suscribirse también sí, suscríbanse es importante hasta que les llegue las notificaciones y todo I love you very much genial genial